Continuamos con Final Fantasy V y venga vamos a entrar en la pirámide Siempre en cada lugar que queramos visitar de donde están las piedras que desean del tomo sellado o saga sellada Vamos a tener que pelear con estas gárgolas Ahí está, de puta madre Ahora se va rompiendo y abre la puerta A ver que voy a poner la habilidad de huir porque la verdad me chupa huevo peleando Lo hago fuera de cámara Ahí está Ahí está Yo lo mato a todos con este ataque No me interesa si pierdo dinero Escudo de hielo Pero si obligatoriamente tenemos que tirarnos para poder llegar acá Del otro lado ¿Dónde están los pasillos secretos? No tengo que saber Hacer pasadizos ¡Gracias! ¡Ve! ¡Ahí está! ¡Vas a ver! ¡Espega una pausita! ¡Ve! 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 ... ... ... ... ... ... ¡Anillo maldito! Acá vamos a conseguir bastantes cosas Que la verdad son Pero de inútiles, pero vamos Además son cosas que No nos benefician Como por ejemplo La corona con pinches No nos benefician nada Nos quita vida ¿Entiendes? Entonces para que la pusieron Ni hablar el anillo maldito Ahora vamos a ver que efecto tiene Nada, dice Anillo maldito, nada Vamos a oír Que hijo de puta tío Materia oscura Escuda de fuego Escuda de fuego Bueno para hacer algo Nada más Ahí está Ahí está Uff Que hijo de puta Ahí está Túnica blanca De puta madre Qué hijo de puta A ver, cacho pollos, déjale ponerme encuentros o qué. Ahí está, eructo en toda la cara. Ahí está. Ahí está. Ah, la concha ahora tiene un anillo maldito. Ah, ahí está. Ah, pero la concha de la dora. Me quiero pelear. Su puta madre. Ah, la concha de la dora. Ah, la concha de la dora. Ah, la concha de la dora. Ahí está. Túnica negra. ¡Gracias por ver! 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 ¡Vamos a dejarlo hasta acá! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!